hola bienvenidos a mi canal hoy les vengo hablar sobre mascotas en australia voy a hablarles para las personas que quieren traer sus mascotas a australia para ver cómo es el proceso costos dependiendo del país donde estén puede ser más fácil o un poquito más complicado un poquito no muchísimo más complicado también voy a hablarles para los que ya están acá y quieren adoptar una mascota y también sobre los costos de los servicios de veterinaria todo lo que son los costos cómo funciona como todo ese tema de las mascotas acá en australia y el pet insurance bueno entonces para comenzar voy a hablar pues sobre las personas que quieren traer a sus mascotas yo tenía tres gaticos antes de tener a esta y a otra chiquita que tengo también que son hermanitas yo tenía tres gatos en colombia y pues la razón por la que no me los traje es porque es muy costoso y muy complicado yo siempre digo esto si yo como ser humano pensante me estreso al viajar porque australia es demasiado lejos por ejemplo mi caso viniendo desde colombia es un viaje de mínimo por rápido que te vaya unas 27 a 30 horas porque porque más o menos hay unas dos opciones que son las más rápidas entonces una viajas por chile o por los ángeles cualquiera que elijas más o menos son como 8 a 10 horas más el tiempo de conexión que tengas que hacer ahí mientras esperas recoges maletas bla 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 a no ser que escojas quedarte en x lugar y pasar la noche que eso pues agrega y aumenta aún más el número de horas el caso es que desde los ángeles o desde chile hacia sydney son unas 14 horas eso es pensando en que vas a así ni no pero si ya vas a melbourne entonces le tienes que agregar una hora y media dos horas si vas a coincidar lo mismo si vas a perder ni hablar normalmente de esa parte es una conexión diferente por otros países porque pues australia es muy muy grande porque al otro lado y a veces la gente hace conexiones en otras a en otros países el caso es que es mucho tiempo si si uno se le duermen las piernas no se cansa uno ya no sabe más qué hacer en ese avión tampoco la comis que sea lo mejor mejor dicho uno no está en bien casi siempre por toda la cantidad de tiempo pues imagínense un animalito que no entiende lo que está pasando que son muchas horas y muchas horas encerrado en un en una jaula y a eso tienen que sumarle lo que les cueste pues el pasaje más lo que les cuesta el gobierno australiano lo que les cobra el gobierno australiano pero eso tiene que sumarle todo lo que son los exámenes médicos que es que no es que ustedes los lleven al la veterinaria de toda la vida que ustedes conocen tiene que ser un lugar especial que el gobierno les va a pues a brindar información a dónde ir es como los exámenes médicos de cuando uno viaja uno no puede ir al doctor donde uno quiere la embajada australiana normalmente lo envía a uno al doctor que ellos se tienen ya establecido pues lo mismo es con las mascotas ellos ya tienen establecido unos lugares o centros médicos para animales donde uno tiene que llevarlo para todos los exámenes entonces ahí tienen que ver revisar vacunas dependiendo también del animal que sea normalmente se le dejan traer perros y gaticos ya si tienes otro tipo de animal es muy probable que no te lo vayan a dejar traer y dependiendo del país que vengas vas a tener que llevar a tu animalito a otro país para hacer una cuarentena como de un mes o no tiene que ser necesariamente cuarentena pero sí pasar un tiempo allá porque porque hay unos cuatro grupos el primer grupo es nueva zelanda y otros dos países que son como los que son los más cercanos a australia y no tienen ningún problema de que traigas tus animalitos y el proceso es mucho más fácil luego está el grupo 2 y el grupo 3 que son de países como eeuu e inglaterra canadá hay dos países que son la excepción en suramérica o en latinoamérica que es uruguay y argentina de resto si vienes de colombia méxico cualquier otro país tienes que llevar a tu animalito después de hacer todos los trámites de médicos a uno de los países que mencioné igual yo toda esta información y todos los links en la descripción de la cajita de información de este vídeo entonces hacen los exámenes médicos de sus mascotas se los llevan a cualquiera de esos países digamos que eeuu pero no es hacer conexión tienen que quedarse ya mínimo cuatro semanas porque porque en esos países les van a tener que hacer más exámenes médicos y sólo en esos países es que permiten esos extra de exámenes médicos así que vayan sumando cuentas de todo lo que les va a ir costando eso no y una vez ya esté listo y les dejen viajar con su animalito entonces van a tener que cuando lleguen acá a australia hacer una cuarentena de mínimo de 10 días lo mismo no es que yo me lo traigo a la casa y acá puede ser la cuarentena conmigo no es en un centro especial que el gobierno australiano tiene para hacer más exámenes para ver que pues obviamente ellos son muy picky y es para evitar que si la mascota que ustedes traen tiene algún virus o alguna enfermedad que pueda afectar pues el ecosistema a otros animales o incluso a los propios humanos pues ellos quieren evitar cualquier problema ahora para los que ya están acá y quieren adoptar un gatito un perrito un conejo un caballo cualquiera de los animales que normalmente se pueden conseguir acá hasta aurones he visto que a veces dan en adopción los animalitos que comen en Perú aunque no me acuerdo el nombre el caso es que acá hay muchas organizaciones como fundaciones sin ánimo de lucro donde uno puede adoptar a las mascotas no son gratuitas es decir no es como que ya cojo y gratis me dan el animalito sino que obviamente pues como ellos no son como que no reciben ayuda del gobierno pues tienen que recibir dinero de algún lado y normalmente reciben dinero de cuando tú adoptas o de cuando pues la gente hace las donaciones directamente a ellos normalmente las mascotas se las entregan a uno con el chip ya totalmente lo que llaman D6 es decir castrados y también algunos vienen con las primeras vacunas dependiendo de la edad algunos ya vienen con todas las vacunas listas cuando yo opté a mis gatas ellas pues eran chiquitas entonces solo venían con una de las vacunas y a mí me tocó ponerle las otras dos o tres ya no me acuerdo cuántas vacunas extra que tocaba ponerles entonces eso es algo pues a tener en cuenta dependiendo de la fundación o la organización a la que vayan pues va a costar más o menos pero pues espero que tengan una idea de que pues si les van a pedir un poco de dinero que pues es lógico es para ellos obviamente seguir con este proceso de ayudar a los animalitos y cubrir sus costos antes de continuar me gustaría hacer como no sé si aclaración o dejar un mensaje o hacer un disclaimer o no sé el caso es que quiero dejar en cuenta que si si se pueden conseguir animales gratis que acabo de decir como no no se consiguen si se pueden conseguir gratis por ejemplo de gente que no puede tener más animalitos y se tienen que volver a su país o tienen que viajar lo que sea y están dando regalando su animal pues ahí obviamente lo pueden conseguir gratis pero a este punto es que al que quiero llegar si ustedes ven que no tienen una visa estable o que no saben si se quieren quedar del todo o no hasta ahora están viendo como es el como la vida acá no se pongan a adoptar mucho menos a comprar animalitos porque pues al final ellos son los que van a terminar sufriendo ¿no? al intentar estar como de una casa en otra y tratar de no dejarlos en la calle bueno ya me entienden ahora tengan en cuenta que también dependiendo del estado donde ustedes estén de pronto las normas hacia los animalitos sean diferentes casi siempre todos los animalitos deben tener el chip y deben estar registrados en una página del gobierno entonces si estás en New South Wales hay una página del gobierno en New South Wales en caso pues de que si tu animalito se pierde pues si lo coge la perrera o lo que sea el lugar encargado de recoger a los animalitos pues que no lo vayan a sacrificar sino que lo intenten pues contactar con su dueño si estás en X estado pues tienes que ir a la página directamente del estado o el territorio en el que estés acá en Canberra este es un territorio para los que tienen dudas sobre Canberra hace poco hicimos videos hablando sobre el tema voy a dejar por acá unos links sobre los videos en los que habla específicamente de Canberra el caso es que Canberra tiene una ley diferente y muy controversial este año a partir de junio los gatos que salgan a la calle que se encuentren en la calle van a ser sacrificados acá ya por sí hay una ley que ha sido igual muy criticada en la que permiten cazar a los gatos salvajes acá pues el gato no es un animal nativo de Australia fue introducido y cuando este se dejó pues libre pues como cualquier animal así sea una mascota pues ellos tienen su instinto natural salvaje y pues estos gatos que quedaron sueltos pues son un poco más grandes son como una especie de tigrecitos por decirlo así son muy parecidos a mi gatica así como a tigresados pero son mucho más grandes estos gatos pues no son sociales obviamente no son no no conviven con con nosotros los humanos y acá en Canberra hay como en muchas partes de Australia pues muchas zonas verdes y estos gáticos están afectando el ecosistema acá ojo yo no estoy diciendo que estoy a favor de esto yo se lo estoy comentando porque pues la idea de este video es que se enteren de todo lo que pasa acá en Australia el caso es que ahora no solo los gatos van a ser los gatos salvajes van a ser permitidos de cazar sino los gatos que domésticos que se encuentren van a ser también pues aniquilados los van sí pueden ser cazados y obviamente esto pues atreve mucha controversia porque pues hay gente que deja salir normalmente a sus gaticos yo no dejo salir a las mías normalmente igual en el barrio en el que yo vivo por ejemplo yo vivo al lado de una reserva natural y por ende ustedes incluso si llegaron a este barrio verían como unas signs unos letreros pero el caso es que no quieren a los gatos porque pues están como les comentaba desequilibrando el ecosistema porque cazan muchos animales nativos de acá de Australia como pajaritos como los galá, los roselas, cacatus el caso y también mamíferos chiquititos como los possums y otros animalitos muy similares a los possums que están siendo pues cazados por los gaticos y esto pues está afectando y esta es la decisión que lamentablemente el gobierno está haciendo con los gaticos hablando sobre el tema de costos la hermanita de esta chinita acá se nos enfermó hace como unas dos, tres semanas tal vez y es que ella estaba teniendo como mucha baba por lo que pues sabíamos que era algo pues no normal en un gato, en un perro de pronto pero en un gatito no el caso es que al llevarlo al veterinario le tuvieron que hacer unos rayos X para ver si tenía algo pues dentro que de pronto se haya comido algo y efectivamente le tuvieron que pues hacer una cirugía porque resultó que tenía como pelos no se sabe si era pelos de ellas después cuando se limpian o si es de estos pelos sintéticos que hay como en los juguetes o a mí me gusta tener mucho como este estilo de blankets como cobijas y tapetes y cosas así como de este pelo como falso en especial para invierno y se las tenía específicamente para ellas y pues quién sabe si ellas también la mían eso y bueno no se sabe el caso es que long story short tuvieron que operarla cortarle el intestino cortarle el intestino sacarle el pedazo ahí de pelo y volverle a unir caso es que ese chistecito nos costó 4.500 dólares entonces a esto es a lo que iba la consulta médica acá dependiendo si es entre semana o fin de semana va a variar el precio normalmente es como entre 60 a 100 dólares porque varía tanto pues porque va a depender de la veterinaria que tan grande sea o si es entre semana como decía si es entre semana es un poquito más barato de pronto 60 a 80 dólares o 70 pero si es fin de semana 80 a 90 a 100 dólares eso sí ahí ni siquiera estoy nombrando si es un emergency o algo así porque si es una emergencia peor de costosos nosotros después de que mi gatica saliera de cirugía preciso entramos en semana santa y ella no estaba comiendo entonces teníamos miedo de pronto que fuera una infección o algo así después de la cirugía porque la veterinaria o la doctora nos decía que a veces después de los 3 5 días después de la cirugía como le cogieron puntos no solo pues externos para cerrar el la piel sino internos de cuando cortaron el intestino puede ser que esos se separen y se rompan mejor dicho y eso puede quedar una infección el caso es que estamos asustados y llamamos a un lugar para ver si tenían disponibilidad y cuánto cobraban y nos decían que la fila estaba larguísima era de noche y semana santa o sea festivo nos cobraban son 280 casi 300 dólares por sólo la consulta entonces esas dijimos sabes que mejor intentamos dar pollito cocinarle o algo que le intente como abrir el apetito y ver como sigue y si no al día siguiente si la llevamos pero decimos esperar y menos mal tranquilos no estaba era simplemente pues resentida después de la cirugía pero no ya está ya está bien el caso es que es muy costoso nosotros cometimos el error de no tener un pet insurance y pues eso obviamente nos hubiera pronto ahorrado unos cuantos dólares y ahí va el siguiente tema el pet insurance el pet insurance va a variar si tienes un perrito o un gatito va a variar si tienes ya un el animalito tiene como una enfermedad ya como crónica o incluso de pronto no crónica pero temporal por ejemplo el caso de mi gata yo no le puedo ahorita comprar ningún health insurance bueno pet insurance porque ella tiene esta pre existencia de pues de lo que le hicieron de la cirugía y como no se sabe si es una enfermedad crónica porque no se sabe si es que ella tiende a acumular el pelo entonces se tiene que esperar de un año a un año y medio ver que realmente no tenga como que ninguna anomalía que no se vuelva a presentar eso y si si es así entonces si le dejan tener un pet insurance o algunos lugares te dejan tener el pet insurance pero tú tienes que firmar llenar un formulario donde pues digas que es lo que pues el historial médico que es lo que tu gatito perrito sufre que problemas tiene para en caso de que haya una emergencia si esta no está relacionada con eso pues ahí si cubre y si si está relacionada con pues con lo que el animalito sufre pues obviamente eso no va a cubrir igual algunas cubre el tema de cáncer algunas cubren el tema de cirugías y hay otras que no desde ahí va a variar los precios de acuerdo a su presupuesto su budget entonces hay desde he visto como es de 15 20 dólares las más básicas al mes hasta 30 50 al mes que son ya como las que cubren un poco más pues de servicios y bueno este ha sido el video por hoy espero que como siempre les haya sido útil si como siempre me faltó algo por decir o por aclarar o les quedó alguna duda por favor déjenme en los comentarios que con mucho gusto les estaré respondiendo no olviden como siempre compartir comentar suscribirse y nos vemos en un siguiente video ¡See ya!